...casi un centenar de especies ha analizado... ...el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF... ...para lanzar su guía de consumo responsable... ...de pescado y marisco... ...primera que cuenta en España con versión online... ...y una aplicación para móviles... ...para facilitar su consulta a los consumidores... ...esta guía, la más exhaustiva y rigurosa... ...de las publicadas hasta el momento... ...es una herramienta muy útil... ...para que los consumidores sepan... ...qué pescado o marisco comprar... ...sin contribuir a esquilmar los océanos. La gente tiene que ser consciente... ...que todo el pescado que se comercializa legalmente... ...tiene que ser sostenible... ...tenemos que tener información... ...y esa información la podemos obtener con la etiqueta... ...algo que la verdad es que brilla por su ausencia... ...actualmente en los mercados. Más que aprender a comer el pescado de otra manera... ...tenemos que aprender a que hay más variedad de pescado... ...muchas veces vamos a las pescaderías... ...y hay A, B o C... ...y en cuanto hay una especie... ...un poquito fuera de lo normal... ...a lo mejor vemos un San Pedro... ...que tampoco es algo raro... ...pero vemos el San Pedro... ...y el San Pedro casi no lo... ...la gente se lleva la lubina... ...la gente se lleva la corvina... ...se lleva el atún... ...el pez espada... ...y la merluza. ...tenemos que aprender que hay otra variedad de pescado... ...que todos los pescados están ricos... ...no hay que esperar tampoco... ...que vengan de otras culturas gastronómicas... ...no hay que esperar que venga un japonés... ...para que nos diga que la tilapia se puede consumir... ...no, vamos a ir probando nosotros también ese tipo de pescado... ...yo creo que como consumidor y como cocinero es nuestro deber". El consumo de pescado en España es uno de los más altos de Europa... ...con 42 kilos por persona y año... ...de ahí que aprender a comprar pescado y marisco... ...sea una cuestión de primer orden para proteger las pesquerías... ...según la FAO, el 31% de las poblaciones pesqueras mundiales... ...están sobreexplotadas... ...y el 58% en peligro de sobreexplotación... ...por ello, WWF lanzó en otoño... ...una guía destinada a los consumidores... ...de 11 países europeos... ...con recomendaciones sobre consumo de pescado y marisco... ...guía que ahora se ve notablemente ampliada... ...con esta segunda que se presentó en diciembre... ...el chef del mar, Ángel León, apadrinó esta iniciativa por España. "...escuchar el mar, escucharlo... ...si lo escucháis, os va a dar muchos nuevos ingredientes... ...y muchas cosas que no tienen nada que desmerecer a esos otros pescados... ...aseguraros, que sean siempre en círculos legales... ...y yo os digo, que con ese pequeño gesto, podemos cambiar el mar". Estas guías forman parte de la campaña del Fondo Mundial para la Naturaleza... ...Fish for World, pescado para el futuro... ...porque es eso lo que pretende... ...concienciar a todos sobre la necesidad de preservar pesquerías... ...ahora en peligro. Para que esta campaña sea más efectiva... ...el Fondo Mundial para la Naturaleza... ...ha introducido códigos de colores... ...verde para las especies que se pueden consumir... ...rojo para las que no... ...y amarillo para las especies con recomendaciones... ...incluye la procedencia y el arte de pesca... ...empleado para la captura de las especies... ...los chefs, tienen responsabilidad especial... ...por su capacidad de influencia. "...igual que jugamos con la diversidad... ...fijaros lo que os digo, con la ropa... ...que uno llega y dice, yo no me puedo poner todo el día lo mismo... ...porque no voy a salir, ya por el que dirán... ...pues vamos a jugar a hacer lo mismo con lo que estamos consumiendo... ...en lugar de atún de conserva, que está riquísimo... ...y que se puede consumir por supuesto... ...porque no vamos a desmigar por ejemplo... ...la carne de, de, pues no sé... ...se me ocurre ahora mismo un poco de caella... ...y freímos caella y la caella desmigadita... ...vamos a jugar con esa diversidad... ...en la diversidad, en esa variedad está el equilibrio... ...y eso es lo que hace que sean sostenibles las cosas o no". Según la guía, algunas de las mejores opciones para consumir... ...son el bonito del norte... ...y la anchoa del cantábrico... ...o el pulpo de nasas... ...las tres con certificación para pesca extractiva... ...MSC... ...también es muy recomendable... ...la coquina atlántica... ...los mejillones de bateas... ...y la bacaladilla del Atlántico Norte... ...no está recomendado el besugo... ...el carabinero, el mero, el congrio... ...la raya o las gambas blancas de pesca extractiva... ...hay que ser muy exigentes con las recomendaciones... ...aunque a veces tengamos dificultad... ...para saber la época de vedas o las tallas mínimas. ...comprar siempre en establecimientos legalmente autorizados... ...en muchos sitios, el señor que está afuera vendiendo pescado... ...probablemente, trayéndose pescado haya sido capturado ilegalmente... ...y la pesca ilegal es uno de los mayores problemas... ...de sobreexplotación de los océanos... ...y luego hay sellos que certifican la sostenibilidad... ...que son MSC para pesca extractiva... ...y ASC para agricultura... ...que es una forma muy fácil... ...de comprar seguro un producto sostenible". Otra forma de contribuir a la preservación de las pesquerías... ...es con el aprovechamiento de descartes... ...de hecho, en numerosos puertos... ...hay caja identificadas como descartes pesqueros... ...el uso de estos pescados... ...es habitual ya en restaurantes de calidad reconocida. Mi amigo y compañero Ángel León... ...movió los famosos pescados de descarte... ...pescados que se usaban en el descarte... ...porque cuando los pescaderos... ...o los pescadores, mejor dicho, lo cogían... ...muchas veces lo tiraban de vuelta al mar... ...y resulta que no, oye, que tienen carne... ...que se pueden disfrutar... ...que se pueden hacer buenos guisos, buena sopa... ...incluso comerlo a la plancha o al horno... ...pero es que hay pescados de descarte... ...que se le llaman de descarte... ...y son pescados que se han cocinado... ...toda la vida en esta tierra, en Andalucía... ...es que para mí decir, por ejemplo... ...que un jurel, o una caballa... ...es un pescado de descarte... ...y las caballas al horno de toda la vida... ...o unas babetas, como se dice en Cádiz... ...unos fideos con caballa... ...o unos jureles en escabeche, en Málaga... ...es que eso se ha comido toda la vida". El pez espada... ...está al borde del colapso en el Mediterráneo... ...y es también preocupante... ...la situación de los pequeños tiburones... ...muy consumidos en Andalucía... ...como el cazón, la tintorera o el marrajo... ...esas poblaciones están... ...están en un estado biológico... ...que según los estudios... ...va a ir a peor cada vez... ...entonces... ...es la misma cuestión que antes... ...si queremos seguir pescando... ...si queremos seguir consumiendo... ...este tipo de especies... ...habrá que empezar a tomar medidas... ...se necesitan unas cuotas... ...ahora mismo se está hablando... ...de establecer cuotas para tiburón... ...para distintas especies de tiburón... ...es muy importante... ...eso no significa que... ...vayan a desaparecer de los mercados... ...pero seguramente... ...no podremos consumirlo... ...al nivel que estábamos consumiéndolo actualmente... ...somos muy de moda... ...y desafortunadamente... ...la gastronomía pasa lo mismo... ...se pone de moda... ...antes decíamos el atún... ...se pone de moda el pez espada... ...y es que el pez espada se usa para todo... ...un principio... ...incuestionable... ...y una práctica sostenible... ...es que no debemos desperdiciar alimentos... ...compremos lo que vayamos a comer... ...no desperdiciemos... ...es verdad que es una época... ...que se compra mucho... ...se consume mucho... ...pero también se desperdicia mucho... ...buen precio... ...o al menos... ...un precio que nos parezca correcto... ...en cada hogar... ...los precios variarán... ...y que sea aprovechable... ...por favor... ...que sea aprovechable... ...que no se tire después... ...los consumidores... ...somos la clave para cambiar... ...el mercado del pescado... ...basta con tener curiosidad... ...por probar otras especies... ...de hecho el dinero... ...oh no lo digo... ...y de este Antonio primero... ...y presentó... ...la realidad... ...alvita gasa la nieuncia... ...la realidad... ...en lo que se encuentra... ...que nunca leует... ...i de este video... ...jaily... ...if vámonos... ...que no es el último momento... ...isposición... ...por que nunca teexp Heights... ...潰...